El macizo colombiano, o nudo de almaguer, es tu macizo hermano, conócelo y protégele. En la corona del macizo colombiano, en las montañas sagradas, donde las nubes pasan demasiado rápido, se encuentra ubicada la gran laguna de la Magdalena, cuna y nacimiento del río de nuestra patria. Desde este hermoso lugar, hace un recorrido hasta Bocas de Ceniza, de 1.540 kilómetros, pasando por 18 departamentos de sur a norte de nuestro territorio nacional, desembocando en el mar Caribe colombiano, en el nudo de la cordillera central, entre los dos departamentos de Cauca y de Huila, al sur del Parque Nacional Natural Puracé, entre los municipios de San Sebastián y San Agustín, en la estrella fluvial colombiana, donde nacen los cuatro importantes ríos de Colombia, el Magdalena, Caquetá, Cauca y Patía. Se ubica este complejo lagunar de la Magdalena, con más de 45 espejos lagunares, es por eso la importancia del recurso hídrico para todos los colombianos y el mundo. El Parque Nacional Natural Puracé ha encaminado procesos de conservación y protección de la laguna, la cual este ecosistema de páramo donde está ubicada su categoría de zonificación es estado de recuperación natural y por ende se trabaja con las comunidades aledañas al parque para su cuidado. En épocas anteriores a la declaración de esta área protegida, se construyó un camino llamado también Variante, que acortaba el paso a transeúntes que se desplazaban en busca de oportunidades económicas entre los departamentos de Nariño, Cauca, Huila y Tolima. Esta apertura del camino fragmentó por completo la mitad de la meseta del Páramo de las Papas y se aislaron las arterias hídricas que alimentaban al espejo lagunar, causando un deterioro muy notable en este ecosistema de páramo, por lo tanto la laguna es superficial y solo se alimenta de sus alrededores de la escorrentía ecosistémica de los cerros Vigía, Trestulpas y el Cerro de los Remedios. Y los cerros Santiago, El Oso y El Letrero aislados por completo y no le aportan al caudal de esta laguna. El arduo proceso y trabajo que contribuye a la preservación de este valor y objeto de conservación declarado como patrimonio e ícono del macizo colombiano. Las comunidades aledañas están muy preocupadas que llegue a desaparecer este hermoso lugar. Es por eso que se está trabajando muy de la mano a la orientación y sensibilización a los turistas que visitan estos paisajes indescriptibles, llevándolos así a que aprecien este lugar, desde los miradores naturales como es el Mirador Magdalena y el Mirador Santiago. A esta laguna se le ha quitado mucha presión, carga y pisoteo. Es muy notable que la variante ya tiene musgos, como también alrededor del espejo lagunar. Les habla el gobernador Juan Carlos Anacona del Resguardo Indígena Papayacta y Anacona, ubicado en la corona del macizo colombiano. Nuestra política siempre ha sido trabajar en aras de proteger, conservar nuestro medio ambiente. Por eso estamos trabajando muy de la mano con parques nacionales para mitigar el impacto ambiental. Nuestro propósito siempre ha sido conservar nuestros sitios sagrados y más aún nuestra laguna donde nace nuestro río Patria. En pie de lucha en defensa de la Amazonía Suramericana, del macizo colombiano, bendita montaña sagrada, estrella fluvial colombiana. Macizo colombiano, fuente de vida invaluable. Nace en cinco ríos que fluyen, bañando montañas y vallos. Río Cauca es un tesoro. Río Cauca